Entrenadores, antes de empezar con el video de hoy, quiero mandarle un saludo muy especial a Jair Rodríguez, te mando un abrazo a la distancia, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo, sin nada más que decir, empecemos con el video del día de hoy. Hola entrenadores, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video más de PvP y en esta ocasión les traigo lo que fue el torneo organizado por Pelopogo, para aquellas personas que no conozcan a Pelopogo, sus redes se las estaré dejando en la descripción de este video, tanto Instagram como Twitter, ya que sube fotos bastante, pero bastante chulas de los Pokémon en RA+, entonces si ustedes son esas personas que les gusta ver esta clase de fotos, les recomiendo que vayan a seguirlo. ¿En qué consistía? Este torneo sencillo era un formato estilo libre, donde la única restricción era que no entraban ni Pokémon legendarios, ni Pokémon míticos, entonces esto les puede llegar a servir a aquellas personas que vayan a disputar la Copa Aventura que avisó Sonormal, espero que de verdad les ayude. Mi equipo estaba conformado por Snorlax Oscuro, como siempre, siempre que puedo lo meto estoy enamorado de Snorlax Oscuro, perdónenme, perdónenme. Un equipo bastante curioso, un equipo bastante interesante, aquellas personas que se lleguen a dar cuenta del por qué estocí a estos 6 Pokémon, háganmelo saber en la sección de los comentarios, a ver cuántos de ustedes han visto los videos, cuántos de ustedes saben el por qué de esto. Era un torneo bastante interesante porque había personas de todo el mundo, ahora sí que de todo el mundo, ya que me iba a tocar batallar contra dos personas de la India, me tocó batallar contra un inglés. Creo que este Hunter es americano, creo, no estoy tan tan seguro, también Yugi más adelante que es americano, gringo vaya, me tocó batallar contra él. Aquí nuestro Raichu se deshizo de ese Wishcast, su último Pokémon viene a ser Azumarill, le voy a lanzar el Puño Trueno simplemente para que utilice su último escudo. Y ya a través de un siguiente Puño Trueno, porque teníamos muchísima energía almacenada, nos vamos a deshacer del querido Azumarill y nos llevamos esta primera partida. Solo hay que decir que en la tercera ronda mi rival no quiso pelear, debido a que el oponente era de la India y me comentaba que prefería estar más ocupado respecto a todo lo que está pasando. Obviamente yo entendí su punto de vista, ya no quiso disputar las rondas, entonces se me dio la victoria 3 a 0. Pero de ahí en fuera logramos disputar las otras 5 rondas, fue un torneo de 6 rondas, donde aquí vemos que habían empezado con Toxicrow, creo que sí habían empezado con Toxicrow, ya no sé. Bueno, el punto es que ahorita ya está Skarmory contra Toxicrow, con Skarmory recibimos el daño del Bombafango, que no fue mucho. Nos deshacemos del querido Toxicrow, va a estar entrando Wishcast, que esto va a ser otra vez Bombafango, al cual a Skarmory no le va a estar doliendo tanto, ya que es un daño no muy eficaz, recordar que somos tipo volador. Por ende, resistimos los ataques tipo tierra, no tan bien como deberíamos, pero los resistimos, los resistimos, está perfecto, está bien. Esto va a ser un siguiente Bombafango, todavía lo alcanzamos a sobrevivir, pero no nos da tiempo de llegar a un siguiente ataque aéreo. Vamos a sacar a nuestro Snorlax oscuro, que para eso lo traemos, para utilizarlo. Ay, mi Snorlax, está bien bonito. Pero bueno, a través de puros básicos nos deshacemos del querido Wishcast y vamos a lanzarle un Fuerza Bruta a lo que entre. Vemos que entra este Skarmory, rápidamente cambiamos a nuestro querido Raichu de Alola. Este ataque aéreo no me iba a debilitar, sin embargo, pues todavía me quedaban los dos escudos, entonces dije, ¿por qué no utilizarlos de una vez? El primero ahí se fue y ya no hubo necesidad de utilizar el segundo, ya que este Hunter no le alcanzó el tiempo de llegar a un siguiente ataque aéreo. Lanzamos el Puyo Trueno y nos deshacemos de él. Voy a poner las tres partidas, no es como los demás combates, como los demás torneos, donde únicamente pongo las partidas en las cuales se decide el match. Aquí sí voy a poner las tres y esto es simplemente por el hecho de la Copa Aventura, por si les llega a funcionar. Igual aquellas personas que no vayan a disputar la Copa Aventura, pues también está interesante que puedan ver esta clase de combates, ya que un torneo libre siempre es sumamente interesante, nunca sabes qué va a traer el rival, y menos cuando te banean a los legendarios y cuando te banean a los míticos. Es por eso que me gustó muchísimo esta copa, porque ya no vamos a ver a Ray Steel, que a Deoxys, que al Mew, que es bastante molesto. Estoy traumado con Mew. Pero en fin, el siguiente Bombafango no me debilita, sin embargo nosotros sí lo debilitamos a este Wishcast a través de puros básicos. Regresa su Mantine, pero habíamos empezado muy bien, leímos bastante bien a Hunter. Sin embargo, su último Pokémon pues viene a ser Toxicroak. Entonces le voy a lanzar un Puño Trueno y me voy a tener que mantener, ¿por qué? Porque mi último Pokémon es nada más y nada menos que Snorlax. Ahora sí, cuando ya tenía muy poquita vida, ese Toxicroak es momento de cambiar a Snorlax para podérmelo farmear, ya que no le va a dar tiempo de llegar a un siguiente Bombafango o a un posible Puño Dinámico. Nunca sabes qué va a traer este condenado Toxicroak. Entra Mantine, regresa, lanzamos el golpe cuerpo, le hacemos bastante daño, más de lo que yo pensaba, porque Mantine es bastante tanquecito, no creía que un solo golpe cuerpo le hiciera tanto daño. Vemos que él me lanza golpe a aéreo, el cual no es suficiente para debilitarme. Yo pensaba que me iba a lanzar Rayo Burbuja para bajarme el ataque. Sin embargo, no fue así y de esta manera pues nos llevamos la victoria 3 a 0 contra Hunter, que repito, creo que él era de Estados Unidos. Ahora vamos contra Matt Harding, que él es inglés. Así es, nos estamos volviendo internacionales. Estamos convirtiendo a nuestro Snorlax oscuro de internacional. Que todo el mundo lo llegue a conocer. Nos empiezan con Propas, nosotros con Snorlax. No se cubre este Fuerza Bruta de un solo golpe. Lo debilitamos, nos deshacemos de él, nos bajamos el ataque y la defensa, sí. Pero ya nos deshicimos de un Pokémon. Ahora va a estar entrando Azumarill. Este golpe cuerpo ya no va a doler tanto. Sin embargo, este Matt prefiere utilizar su escudo. No iba a doler tanto porque el Fuerza Bruta, recordar que nos bajó el ataque y la defensa. Aquí cambiamos a nuestro Raichu. Lo muestro nada más para que él me lance el ataque, sea Rayo Hielo y que Azumarill lo reciba. Entonces salió bastante bien la jugada. Su último Pokémon, pues vemos que es Binazor. Vamos a tratar de quitarle aquí el primer escudo. No, el segundo escudo para este Rayo Hielo. Tenemos los 12 escudos. Entonces hay que ser inteligentes. Hay que tratar de llegar al siguiente Rayo Hielo antes de que llegue al Planta Feroz. Pero no, no pudimos, no pudimos. Nos quitó el segundo escudo. A pesar de que nuestra Azumarill estaba un poquito más farmeado que ese Binazor. No lo logramos, no lo conseguimos. Lezamos el Rayo Hielo. Pero rápidamente entro con Raichu para intentar debilitarlo a través de puros básicos. Regresa Azumarill y regresa con un siguiente Rayo Hielo. Que no es suficiente para debilitarme por fortuna. Pero sí me hace bastante daño. Yo decido irme por el Hierbalazo ya que hace más daño que el Puño Trueno. Y de un solo Hierbalazo nos alcanzamos a deshacer de ese Azumarill. Casi, casi nos metemos en un problemón. Pero por fortuna no fue así. Y para la siguiente oportunidad vuelve a abrir con Probopass. Nosotros ahora abrimos con Azumarill. Y lo interesante de Probopass es que mucha gente ya no lo lleva con Rayo. Sino lo lleva de cargados con Avalancha y Bombayman. Eso es muy, muy bueno para Azumarill. Vemos que aquí me cambia a su propia Azumarill. Yo decido mantenerme porque creo que no metí al Raychul de Lola. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Ahorita lo checamos muy bien. Simplemente si metí a Toxicroak porque no me acuerdo. Y es que este torneo no fue en un solo día. Fue durante varios días. Cada ronda se disputaba en un lapso de 48 rondas. Entonces, pues sí duró, sí duró bastantillo. Me lanza la siguiente Hidrobomba. Por eso mismo no me llego a acordar de qué Pokémon metí. Yo me voy ahora por el Rayo Hielo para ver si el oponente decide cubrir o no. Decide no cubrir. Muy bien, muy inteligente el oponente. Aquí pues voy a decidir yo cubrir a mi Azumarill. ¿Por qué? Porque me parece, estoy casi seguro que sí tengo a Toxicroak ahí detrás. Por eso mismo quería encerrarlo con este Propas. Lanzamos el Rayo Hielo. Matt decide ocupar su escudo pensando que iba a ser Hidrobomba posiblemente. Y en efecto metí a Toxicroak. Entonces estamos muy, muy bien parados. Propas me responde con una avalancha que es un daño no muy eficaz. Rápidamente hago un cambio a este Slurlax. Él cambia a este Skarmory. Aquí no estamos tan mal parados. Sin embargo, sí me tengo que deshacer de este Skarmory. Y a pesar de que sea puro golpe en cuerpo. Pues repito, me tengo que deshacer sí o sí de este Skarmory. Vemos que cubre. Entonces esto me da vía libre para lanzar el Fuerza Bruta. Cargarlo hasta el excelente. Casi, casi debilitarlo. Lo dejamos muy tocado. Lo dejamos a un PS de vida nada más. Pero sí, a un PS. Él me lanza el ataque aéreo. Esto es muy bueno para mí porque entro con Toxicroak. Me lo farmeó un básico. Y me da el tiempo de llegar a un Bombafango para el regreso de este Propas. Que se lo lanzamos. Y lo alcanzamos a debilitar de un solo golpe. Llevándonos así la segunda ronda. Pero vamos a pasar a la tercera partida. Donde en esta oportunidad empezamos con Raichu. Matt decide empezar con Azumarill. Lo pescamos bastante bien. Y para ganarle a Azumarill lo que tú tienes que hacer con Raichu. Es lanzar, creo que es puño. No, ese era con Plozol. No, con Raichu creo que es puño trueno. Es que con Plozol tenías que baitear el escudo. Que cubriera el oponente el puño trueno. Y el siguiente ataque fuera hierbalazo. Si te ibas a puro puño trueno con Plozol. Pues este Azumarill te alcanzaba a debilitar a ti. Pero bueno, aquí entra este Wishcast. Nos cubrimos muy bien esa ventisca. Entonces tenemos Vialiven entre comillas. Para lanzar una siguiente Hoja Aguda. La cual Matt decide cubrir. Y antes de que él decida lanzar un ataque cargado más. Pues yo me voy por la Hoja Aguda. A pesar de que gasté toda mi energía. Yo quería deshacerme de ese Wishcast. Y conservar mi último escudo. Estamos a las expectativas de ver que decide Matt. Decide entrar ahora con este Azumarill interesante. Lo cual a lo mejor me quiere decir. Que ahí detrás tenía Propas. O simplemente era por el hecho de que sabía que iba a aguantar un ataque de este Wishcast. Y me iba a debilitar de un solo golpe del Rayo Hielo. Vemos que su último Pokémon viene a ser esta Altaria. Le hacemos daño neutro con ese puño trueno. Y rápidamente cambiamos a nuestro Snorlax. Con el fin de guardarnos a Raichu de Alola. Para el regreso de esta Azumarill. Aquí decido farbear un poquito de energía extra. Pero sí, solo un poquito. Un poquitín. Para tener energía. Una vez que eliminemos a esta Altaria. Y que nos dé el tiempo de llegar a un golpe cuerpo. Para la entrada de este Azumarill. Y sí, nos da el tiempo suficiente. Snorlax MVP. A estas alturas ya habíamos utilizado a los 6 Pokémon. Ahora sí que desempolvamos a todos. A ninguno los dejamos en la banca. Y ahora es momento de enfrentar a Yugi Men 1. En el cual su equipo tenía a Shiftry Obscuro. Bastante interesante. Por eso mismo decidí empezar con Toxic Rock en la primera partida. Pensando que iba a pescar a Shiftry. Pero no. Ya les adelanto que aquí sí me acuerdo. En la primera partida no utilizó a Shiftry en ningún combate. Condenado Yugi. Es un suscriptor del canal. Es de Estados Unidos. Así que... Thanks so much. Yugi. Our battles were great. Ay Dios. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Pero bueno. Nos deshacemos de ese Azumarill. Va a estar entrando este Medicham. Voy a estar lanzando la Hidrobomba. Esperando que Yugi decida no cubrirla. Sin embargo... Ah... Me leyó muy bien. Decidió aquí ocupar su primer escudo. A estas alturas ya era la ronda 4. La ronda 3. Repito. Nuestro oponente nos avisó que por cuestiones personales prefería ya no disputar esos combates. Entonces yo lo entendí muy bien. Le dije no te preocupes. Cuídate mucho. Y listo. Ya a partir de ahí avanzamos a la siguiente ronda. Nos dieron la victoria 3 a 0. Estamos ahora en la cuarta ronda con este Yugi. Y bueno. Aquí mi Toxicrow ya no tiene escudos. Me lanza el puño dinámico. Me hace bastante daño. Entro con Snorlax para poderme farmear a este Medicham. Y su último Pokémon viene a ser Marowak de Alola. El problema es que lo tiene con el básico de giro fuego. Por ende nos va a estar haciendo daño neutro. Y nos va a terminar por ganar. Nosotros solo tenemos golpe cuerpo y fuerza bruta. No le vamos a hacer absolutamente nada a Yugi. Yo creo que ahí cubrió. Pensando o temiendo por el terremoto posiblemente. O por un enfado. No lo sé. Pero si ese Marowak hubiera tenido... ¿Qué es? Infortunio de básico. Otra cosa hubiera sido. Aquí lamentablemente con nuestro Toxicrow no alcanzamos a llegar a un Bombafango. Y Yugi se lleva la primera victoria. Pasemos a la segunda partida. Donde en esta ocasión empezamos con Raichu. Él empieza con Azumarill. Y ahora sí sacó a su Shiftry Obscuro. El cual tiene muchísimo ataque. Pega como si de veras. Vean cuánto daño me hace una hoja aguda. A pesar de que la resistamos. Pero el problema es que al ser Obscuro y siendo Shiftry. Va a estar siendo súper, súper frágil. Entonces con Toxicrow no tuvimos ningún problema en deshacernos de ese Shiftry. Vamos a lanzar un Bomba Lodo para el regreso de este Azumarill. Vemos que Yugi decide no cubrirlo. Esto me va a permitir a mí llegar a un siguiente Bombafango. De esta manera ahora sí vamos a obligar a Yugi a ocupar el primer escudo. Tenemos a Raichu, a Lola ahí detrás. Y tenemos a nuestro querido Azumarill. Iba a intentar otra vez hacer el cambio para que Azumarill recibiera el daño del Rayo Hielo. No me salió. Pero ahora hacemos un cambio al mismo tiempo. Donde yo quedo mejor parado. Ya que ese Medicham no me va a estar haciendo absolutamente nada. Lo mejorcito que podría tener Medicham para poderse defender de Azumarill sería Psíquico. Pero, pero, pero este Medicham al parecer tiene Puño Dinámico y Puño Hielo. Entonces no hay necesidad alguna de ocupar ningún escudo. Esto fue Puño Hielo. Aquí yo creo que Yugi pensó que iba a cubrir. No estoy tan, tan seguro. Esto ahora sí va a ser Puño Dinámico. Lo que yo tengo que hacer es cambiar a Raichu para intentarme farmear a Medicham. Sin embargo, otra vez hacemos un cambio al mismo tiempo. Donde obviamente yo quedé mejor parado. Es cuestión de utilizar el escudito. Farmearme a ese Azumarill a través de los puros básicos. Y tener un Puño Trueno para el regreso de Medicham. Antes de que me lance un Puño, un Puño Hielo. Yo iba a decir Puño Dinámico, pero no. El Puño Dinámico lo resistimos porque también somos tipo Psíquico. Es Puño Hielo. Bueno, no, ni le alcanzó para lanzar un Puño Hielo. Porque ya teníamos el Puño Trueno preparado. Y nos deshicimos de ese querido Medicham. Ahí se nos estaba acabando la batería. Uy, cuidado, cuidado. A veces juego así. Para la última oportunidad dije, no, ahora sí voy a empezar con Shiftry sí o sí. Y si empieza con Azumarill está bien. Con Skarmory me puedo defender. Y vemos que lo conseguimos pescar. Empezó con Shiftry. Me lanza un juego sucio que pega muchísimo. Pega como si de veras. Y su siguiente Pokémon pues viene a ser Skarmory. Yo voy a lanzar un ataque aéreo para dejarlo un poquito tocado. Y rápidamente salir de ahí para que mi Azumarill. Con ese daño que le hicimos al Skarmory del oponente. Azumarill debe ser capaz de ganarle a través de puro Rayo Hielo. Sin embargo, aquí Yugi me lanza el Foco Resplandor. Que es un gran, gran golpe. Pero, pero, a la vez se gastó muchísima energía. Aquí yo pensaba que iba a llegar primero al Rayo Hielo antes de que Skarmory me lanzara el ataque aéreo. No me fue posible. Decidí dejar morir a mi Azumarill. Pero con ese PS de vida. Ah, sobrevivió. Y alcanzó a lanzar un Rayo Hielo. Ah, te amo Azumarill. Así un PS de vida nada más. Nada más. Ahora entra Shiftry. Es cuestión de simplemente aquí cubrir. En efecto, aunque fuera hoja aguda, pues pega muchísimo. Y farmearme a Shiftry a través de puros básicos. Para tener un ataque aéreo preparado para el último Pokémon de este Yugi. Que viene a ser Medichamp. Obviamente tenía que cubrir. Y ahora es momento de sacar a mi querido Toxicroak. Esto va a ser Puño Hielo. Lo voy a dejar pasar. Porque el primero lo aguantamos muy bien. Me voy a ir por el Bomba Lodo. En vez de baitear el escudo. A veces cae, a veces no. Y vemos que sí cayó Yugi. Yugi pensó que le iba a baitear el escudo. Entonces esto me va a dar la victoria absoluta. Es cuestión de cubrir este Puño Hielo. Y a través de puros básicos lo alcanzamos a debilitar. Muchas gracias, Yugi, por estos combates. Vamos a pasar ahora contra nuestro siguiente oponente. Silver 21 Win. Perdonen que lo diga en inglés. Pero es que... Pues así me comuniqué con ellos. Absolutamente ninguno. No me tocó ninguno de habla hispana. Estuvo interesante. Estuvo interesante. Estuvo bueno. Estuvo padre disputar este torneo. Con otras personas del mundo. Está genial. Está excelente. Fue un torneo organizado a través de Instagram. Muy buena organización. Hay que decir. Muy, muy buena organización. Porque tú tenías que contactar a tu rival. A través de la misma plataforma de Instagram. Estábamos en un grupo. Algunos los de habla hispana. Pero aquellos de habla inglesa. Los tenías que contactar por privado. ¿Y cómo le hacías? ¿Cómo encontrabas su Instagram? Sencillo. Pelopogo. Era el que te pasaba el Instagram de cada uno. Ya sea que a mí me pasaba el Instagram. Por ejemplo. De Silver 21 Win. O a Silver 21 Win. Le pasaba mi Instagram. Y a través de los mensajes. Pues nos lograbamos comunicar. Siempre muy atentos. Siempre. Pues ahí. Por cualquier duda. Por cualquier cosa. Este Pelopogo. Pelopogo. Muchísimas gracias por excelente organización. Alcanzamos a lanzar una hidro bomba. Al querido Marowak de Lola. Ah pobre Marowak. Esto va a ser hidro cañón. O onda tóxica. Va a ser onda tóxica. Esto significa que desperdició muchísima energía. Y ahora era momento de que Toxicroak entrara. Y se farmeara al querido Swamper. Y ya nos llevamos la victoria. A través de puros básicos. Pasemos a la segunda partida. Donde logramos pescar a Binazor. Empezamos muy, muy bien. Cambia Swamper. Yo tengo que cambiar rápidamente a Sumerrill. Sé que una onda tóxica no me debilita. Pero me dio mucho miedo. Entonces decidí cubrir. Y aquí Silver. Pues me batió muy bien el escudo. Yo lo único que tengo que hacer. Es lanzar puro rayo hielo. Y también pues tener la ventaja del cambio. Para dejar a ese Binazor encerrado con Skarmory. Esto va a ser onda tóxica. Pero como este Swamper no tiene bonus stab. Si duele. Si pega. Sin embargo. No es suficiente para debilitarme. Va a estar regresando este Binazor. Como tenemos la ventaja del cambio. Esto quiere decir que vamos a encerrar a Binazor. Con nuestro querido Skarmory. Así es Vilasun. Mejor vete de ahí. Corre. Y entra Maru Bagdalola. Antes de cambiar. Pues voy a irme por el ataque aéreo. Para hacer el máximo daño que sea posible. Y a través de los puros lengüetazos. Con mi Snorlax oscuro bebé. Vamos a alcanzar a debilitar a Maru Bag. Aquí ya no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque dejamos encerrado a este Maru Bag con Snorlax. Y dejamos encerrado a Binazor con Skarmory. O sea prácticamente ya tenemos la victoria. Además de que tenemos muchísima energía guardada. La suficiente para lanzar aquí el primer golpe cuerpo. Quitarle el último escudo a Silver 21 Wing. Y ya teníamos un segundo golpe cuerpo. Por eso mismo decidí cubrir. Ya que sé que Binazor me va a alcanzar a debilitar a Snorlax. Lo sé. Pero no tiene ningún ataque Binazor para debilitar a Skarmory. Entonces por eso mismo decidí cubrir a Snorlax. Aquí se trabó tantito. No hay ningún problema. Y a través de puros básicos nos alcanzamos a deshacer de él. Y nos vamos a la tercera partida. No sin antes recibir nuestro Caramelito Raro. Donde en esta oportunidad empezamos con Azumarill. Él empieza con Bastiodon. Y recordar que nosotros tenemos Hidrobomba. Cambia a este Binazor. Rápidamente cambiamos a Toxicroak. El primer ataque sea Planta Feroz, sea Bombalodo. Que lo mejor es lanzar Planta Feroz. ¿Va a doler? Sí, porque Planta Feroz está rotísimo. Pero lo vamos a aguantar porque lo resistimos al ser tipo veneno. Respondemos con un Bombafango. Este Silver decide cubrir. Yo de nueva cuenta voy a tener que cubrir ahora sí o sí. Si quiero mantener la ventaja del cambio. Tener encerrado a este Bastiodon con Azumarill. Me voy por el Bombafango creyendo que iba a cubrir. Y sí, en efecto decidió cubrir. Entonces al menos le logramos quitar los dos escudos. Lo lamentable es que no me dio tiempo de llegar a un siguiente... A un siguiente... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue la onda. A un siguiente Bombafango. Me da la ventaja del cambio. Y yo dije, ok. Excelente. Perfecto. Esto es muy bueno para mí. Voy a lanzar la Hidroomba. El problema es que todavía no sé cuál es su último Pokémon. Y él ya vio mis tres Pokémon. Él ya sabe que a mí me queda ahí detrás este Shiftry. Y aquí decido no cubrir a este Azumarill. Porque tengo que guardar un escudo para Shiftry. Sí o sí. Sé que va a regresar Binazor. Lo sé. No apreté ningún ataque cargado. ¿Por qué? Porque me lo quiero farmear un poquito antes de lanzar la hoja aguda. Pero aquí desperdicio energía. Y me voy por el fuego sucio. Ah, no hagan esto en casa. No hagan esto en casa. Por fortuna ya habíamos ganado esta ronda. Pero lo que debía haber hecho era lanzar hoja aguda. De todas maneras, pues, yo creo que no me iba a dar tiempo de llegar a un siguiente juego sucio. A una tercera... Bueno, a un tercer ataque cargado. Este Medicham, pues, alcanzó a debilitarme a través de puros básicos. Pero, en fin. Vamos a pasar a la final de este torneo. Enfrentando a Sylph. Me parece curioso que se llame como la plataforma. Casi, 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 casi. Así es que... Perdón, perdón. Así es que viene desde la India. Aquí hacemos un excelente cambio para que nuestro Azumarill reciba el daño del Rayo Hielo. Vemos que, bueno, sí nos salió bastante bien el cambio. Esto va a ser Hidrobomba. A estas alturas, pues, lo logramos resistir. Yo, de nueva cuenta, voy a responder con una Hidrobomba. Así, cargándola hasta el excelente. Y van a ver en la última partida cómo hacemos un Juanchópolis. Va, porque estas cosas me pasan a mí. Pero, en fin. Me responde con un Rayo Hielo. Esto me da a mí el tiempo para poderme farmear al querido Azumarill a través de puros básicos. Tener un Rayo Hielo o una Hidrobomba para lo que entre. Entra Toxicroak. Decido irme por el Rayo Hielo en vez de la Hidrobomba. Porque sé que posiblemente va a cubrir. Y, en efecto, decido cubrir. Esto me permite a mí llegar, ahora sí, a un siguiente Rayo Hielo. Conectarlo, hacerle el máximo daño que sea posible. Lo dejamos bastante tocado. Vean que, prácticamente, nuestra Azumarill se deshizo de dos Pokémon. Del propio Azumarill de este Silph y de este Toxicroak. Es cuestión de que entre Skarmory nos farmeamos a Toxicroak a través de puros básicos. Y su último Pokémon, pues, viene a ser Marobag de Alola. En esta oportunidad, mi último Pokémon no era Snorlax Oscuro. Sino era Toxicroak. Por eso mismo, decidí guardarme esos dos escuditos. Con dos escudos, a pesar de que este Marobag cargue muy rápido el Hueso Palo. Pues, nosotros tenemos los dos escudos. Entonces, estamos muy, muy bien parados. Lanzamos el primer Bombafango para acreditarle el último escudo. Él también me lanza un siguiente Hueso Palo. Me quita el último escudo a mí. Y ahora, es cuestión de llegar a una carrerita donde, por fortuna, nuestro Toxicroak gana en la misma. Lanzamos el Bombafango. Nos deshacemos de Marobag. Y, de esta forma, nos llevamos la primera partida en esta gran final. Así, 500 polvitos estelares. Nunca están nada mal. Para la siguiente oportunidad, vuelvo a utilizar la misma alineación. Ya que me dio bastantes buenos resultados. Sin embargo, ahora él empieza con Azumarill. Hago un básico y cambio rápidamente a mi propia Azumarill. ¿Por qué cambié a Azumarill? Porque yo creía que iba a sacar a Tropius. O sea, quería traer a Tropius. Que de por sí, me lo iba a dejar morir a Azumarill. Sin embargo, este Tropius iba a tener que escudar sí o sí un Rayo Hielo. Y después, iba a entrar mi Skarmory a farmearlo. Esa era la intención. Farmearme al Pokémon tipo planta. Pero vemos que no. Que entró con Toxicroak. Esto me permite a mí llegar a una Hidrobomba. Además de que me lanzó Bombafango en vez de Bombalodo. Perfecto. Ya nos deshicimos de un Pokémon. Y ya le quitamos un escudo a Azumarill. Cargándose el equipo en la final. Poniéndose el equipo al hombro. Continúa Azumarill. También tengo un Shiny. Si a ustedes les gustaría ver una Azumarill Shiny algún día. Más pronto que tarde. Eso sí. Pues háganmelo saber en la sección de los comentarios. Y así hacemos un videíto ahí subiendo Azumarill. Para que vean cómo gasto mis polvos estelares. Porque si me hace falta otra Azumarill. Quiero uno de Carantoña y Rayo Hielo. Y un tercero perreo ya más adelante de Carantoña e Hidrobomba. Con el fin de ahorrarme las queridas MTs. Me lanza el Rayo Hielo. Decido aquí ocupar por fin mi primer escudito. Sé que su último Pokémon va a ser Maru Guagdalola. Lo fue la vez pasada y lo va a hacer en esta ocasión. Por eso mismo entro con Toxicroak. Tenemos la ventaja de energía. Y ahora es momento de llegar a un primer Bombafango. No va a ser suficiente para debilitarlo. Porque Bombafango no es que pegue mucho. Además de que no tenemos Bonus Stab. Esto va a ser Hueso Palo. Obviamente voy a tener que cubrir. Y otra vez estamos en la carrerita. De ver quién llega primero. Que por fortuna vuelve a ser mi Toxicroak. Y esto significa que nos llevamos este torneo. Nos llevamos la final. Muchísimas gracias Pelopo. En verdad muchísimas gracias por organizar este torneo. Pero vamos a la tercera partida. Para que vean el Juanchopolis que hice. Por fortuna ya había ganado las primeras dos partidas. Porque si no. Si esto me pasaba en la segunda o primera partida. Ay Juancho. Ay Juancho. Lo que van a ver es que yo voy a utilizar a Snorlax en esta oportunidad. Sí. Pero. 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 Yo registré en Sylph el Snorlax oscuro. Me equivoqué. Y metí a un Snorlax normal. Metí a un Snorlax normal. Mi oponente no se había dado cuenta. Es más. Ya me había felicitado por Instagram. Ya me había dicho GG's. Que le gustó mucho cómo manejé los cambios. Etcétera. Etcétera. Pero yo le dije. Que pues había metido a un Snorlax equivocado. Entonces que le pusiera. Que gané 2-1. O sea. Que él ganó la tercera partida. Porque ese Snorlax no debió estar. Debió haber sido oscuro. Sí o sí. Así que siempre. Siempre muchachos. Fair play. Por favor. Fair play. Sé que. Muchas veces. A lo mejor a nosotros no nos hacen fair play. Pero ustedes. Ustedes traten de incendivarlo. ¿No? Juega limpio. Siente tu liga. Pero bueno. Aquí verán el Snorlax. Ni siquiera lo tengo con el segundo ataque. Y ganamos. Y ganamos esta tercera partida. Pero bueno. Lo importante es que nos llevamos. Nos llevamos a este torneo. Lanzamos un golpe cuerpo para este Toxicrowl. Decide aquí gastar su último escudo. Cambiamos rápidamente a nuestro Toxicrowl. Para tenerlo con energía suficiente. Para la entrada de Marowag de Alola. A SILF. Como el que le gustó muchísimo utilizar a Marowag de Alola. Pero bueno. Vamos a ganar con un siguiente Bombafango. Esto va a ser Huesopalo. Obviamente voy a tener que cubrir sí o sí. Pero bueno entrenadores. Esto ha sido todo. Si les gustó. Denle like. Compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Y si el lag lo permite. Ahora sí. Nos vemos. Y hasta la próxima.